El Palomo y la Paloma Quieren casar, salieron, primos, el hogar, el roceco Quieren casar, da la vuelta y vámonos El amor y el interés se fueron a campo un día El amor y el interés se fueron a campo un día Pudo más que el interés que el amor que le tenía Pudo más que el interés que el amor que le tenía Da la vuelta y vámonos Me dice El Palomo y la Paloma Quieren casar, da la vuelta y vámonos El Palomo y la Paloma Quieren casar, da la vuelta y vámonos ¡Gracias!